Para ser libres nos libertó nuestro Señor Jesucristo Yo los invito para que luchemos por nuestra libertad Que nada ni nadie nos esclavice Dice la palabra el Salmo 79, versículo 4 Ven a traernos la verdadera libertad, Señor, Dios nuestro Que brille tu rostro y nos salve Jesucristo te libera El que te libera está vivo, ha resucitado El te libera de toda opresión, de toda esclavitud, de toda estructura de muerte y de pecado Por eso dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres Y Cristo dice, yo soy la verdad Vamos a vivir la libertad con responsabilidad, a vivirla en la verdad Que Dios nos conceda la gracia de desatar los nudos de la opresión De tal manera que los pueblos colombianos y latinoamericanos vivan libres Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret Ven a traernos la libertad, amén ¡Gracias! ¡Gracias!